¿Qué haces? Nada, solo estaba pensando ¿En qué estás pensando? ¿Qué dijiste? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué? ¿En qué estás jugando? ¿Tanto? Pues estaba pensando en que si no nos conociéramos todo sería diferente ¿Qué sería diferente? Pues tú estarías no sé en dónde con algún otro cabrón y yo seguiría viviendo con mis papás y vendiendo hamburguesas Seguramente Es aterrador, ¿no crees? Tan solo pensar que todo hubiera sido diferente así de fácil No Yo creo que de algún modo nos hubiésemos conocido ¿Ah, sí? Sí Teníamos amigos en común De una u otra forma nos hubiéramos conocido Bueno, ¿cómo tú? Lo sé Pero bueno ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para la fiesta Son las ocho Pero todavía tenemos tiempo Además Nadie va a llegar temprano Nadie va a llegar temprano Nosotros vamos a llegar temprano Y si mejor nos quedamos Además todavía hay helado Helado puede esperar Se va a derretir, ¿eh? Y no conocemos a nadie Carlos y Brenda van a ir No es cierto Ellos dijeron que no iban a poder ¿Cuándo dijeron eso? La semana pasada Carlos dijo que hoy Tiene función Pues sí ¿Pero qué vamos con Diana a ir? ¿Y si le mandamos un mensaje de que estoy malito? No, tontito Ya, vístete Mira Toma, porque es formal Oye Ya, ¿eh? Ya estás listo, ¿verdad? No olvidas nada A ver, yo creo que sí Ay, no No traigo mi teléfono Pero si estaba en la mesa ¿Qué crees que le vas a tomar? No, puedes venir por él Por favor No, pero se te envío a ti Amor, anda Yo traigo un tacón Con él, ¿sí? Anda, 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 anda Si no, pero se te envío a alguien ¡Corre! Ana 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 ¡Gracias! 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 ¡China! ¿A qué le sirve el celular? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Te mandé mensajes y me dejaste un visto Hola ¿Me estás escuchando? Me estaba esperando para comer Me vas a ignorar, ¿no está? Ayer no es re re comida, solo lo calentamos y ya Estás enojado, ¿no? Estás enojado, ¿no? No, muchas gracias Estoy muy cansada Ya deberíamos invitarlos a comer aquí, ¿no? Ya tiene mucho que no nos vemos Muchas gracias, qué lindo, pero... Pero no... De verdad, gracias No, no tienen anillos Sí, mira, la próxima semana ¿Cómo les fue? Lo cancelaron ¿De qué? Ajá Sí, seguro Oye... Yo decidí que podía cuidar el gato No ha pasado nada No ha pasado nada A ver... No me estás poniendo atención ¿Por qué no quieres hablarme? Solo dime, ¿por qué me estás ignorando? ¿Qué hice? ¿Por qué estás enojada? Contéstame, Ana Ya déjame en paz, entiende que no quiero hablar contigo Bueno, entonces, déjame, ¿qué sucede? ¡Ya no sigas! Ya no puedo más conmigo ¿Ya no puedes conmigo? Los recuerdos de la tormenta constantemente No nada, a ver, ¿de qué chingados estás hablando, Ana? Solo quisiera poder olvidarlo ¿Pero olvidar qué? A nosotros ¿Nosotros? ¿A qué te refieres con nosotros? Me estás matando, Daniel No, 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 a ver, no me vengas con otras chingaderas ¿Estás queriendo terminar conmigo? Tú no entiendes Tú no deberías de estar aquí ¿Ah, no? Esta es mi casa, ¿en dónde más voy a estar? ¡Escúchame, Daniel! Un camión nos chocó cuando íbamos a la fiesta de Diana ¡No fue un pinche camión! Yo no recuerdo que hayamos chocado ¿Y tú? Tú no sobreviviste ¿Estás insinuando que yo estoy... ¿Muerto? Vamos, pero, César, déjate de mamar ¡Dime que no es cierto! Ya, 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 déjame hablarme como si siguieras vivo Estoy tan muerto, Daniel y yo solo me están volviendo ¡Venme, Ana! ¡Soy muy real! ¡No puedo estar muerto! Ojalá sí fuera Pero no ¡No! ¿Lo que haces? Daniel... No... Izzy... Si es... Ali, ¿y eso no sababa? ¡No! dejabop ¿En dónde dices que es la dirección? Entonces él es 36 Creo que ya sé dónde es Te ves hermosa con ese vestido Ya, pon atención, tontito Perdón, perdón Oye, princesa Estaba pensando que Ya llevamos mucho tiempo de novios Y la... ¡Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias!